Ya no es lo mismo El tiempo pasa rápido como si fuera una estrella fruta Cuando era niño yo me acuerdo que siempre estaba con mi mamá Ahora soy adulto y tengo que sobrevivir en esa realidad Llena de maldad Ya no es lo mismo El tiempo pasa rápido como si fuera una estrella fruta Cuando era niño yo me acuerdo que siempre estaba con mi mamá Ahora soy adulto y tengo que sobrevivir en esta realidad Llena de maldad Ya no es lo mismo El tiempo pasa rápido como si fuera una estrella fruta Cuando era niño yo me acuerdo que siempre estaba con mi mamá Ahora soy adulto y tengo que sobrevivir en esta realidad Llena de maldad Yo no sabía que vivo rodeado de hipócritas Te dan la mano con una sonrisa de maldad Ya no hay amigos siendo amigos me traicionan más Porque si estás mejor que ellos te matan de na' No me vengas con tu ironía Que nadie es tonto y tu mala fe ya la sentía Si tú quieres te mueves o te saco de la vía Que no quiero saber de los muertos que están con vida Fue mala mía de siempre confiar en ti Nunca dudaba y te brindaba lo mejor de mí Me abrí los ojos cuando estaba a punto de morir Y cuando más lo necesitaba se apartan de mí Pensaron que llegaba a mi final No, estuve muy solo pero me guiaba Dios siempre me fortaleció En los momentos más oscuros En mi desierto me acompaño Ya no es lo mismo El tiempo pasa rápido como si fuera una estrella fuda Cuando era niño yo me acuerdo que siempre estaba con mi mamá Ahora soy adulto y tengo que sobrevivir en esta realidad Llena de maldad Yo soy el rebelde Solo en el dolor se encuentra la verdad Siempre con Dios Siempre con Dios